Cuando sientas que tu amor por mi ya no es igual Cuando mis caricias no te hagan vibrar Yo quiero saberlo y si te quieres marchar La puerta está abierta y estará cuando quieras regresar Por las noches cuando a solas te acuerdes de mi Añorando aquel amor que un día te di Yo quiero saberlo, yo sé perdonar La puerta está abierta y estará cuando quieras regresar Ay, dilo otra vez Yo quiero, quiero que tú seas mi mujer Ay, dilo otra vez En el fondo de mi alma está tu ausencia Y el vacío que ha dejado tu mala intención Y no me importa que duela, yo sé perdonar La puerta está abierta y estará cuando quieras regresar Porque quiero tenerte otra vez Ay, dilo otra vez Porque quiero tenerte otra vez Yo quiero, 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 quiero que tú seas mi mujer Quiero tenerte otra vez Ay, qué manera, qué manera de querer Porque quiero tenerte otra vez ¡Vaya! Hit it, Richard Agua Agua Ah ¡Vaya! ¡Gracias!